Buenos días amigos, contento porque hoy estamos aquí supervisando esta obra de el centro de salud en Jalisco, donde según los avances me informan van ya a un 45% y esta obra se terminaría a mediados de diciembre y para el 2021 ya se están haciendo las gestiones también para el equipamiento, estamos hablando del municipio de Jalisco, Nayarit y allá donde estaba el centro de salud se va a donar a la escuela, para que también tengan un espacio digno todos los niños de esa zona, de aquí nos vamos a ir a San Pedro Lagunillas, donde también el centro de salud lleva un avance de un 40%, estamos haciendo las gestiones correspondientes para el equipamiento y pues yo creo que en unos 8 o 10 días más empezaríamos también con la obra del centro de salud nuevo en Jala ahí vamos avanzando en el sector salud que fue donde nos comprometimos estamos en Naranja, hablando del tema del COVID, que les pido pues que nos sigamos cuidando nuestro cubrebocas, lavarnos las manos, guardar la sana distancia, a veces aflojamos el cuerpo, igual yo lo admito pero debemos cuidarnos, pero también me preocupa mucho el tema de lo económico yo platicando con mi tocayo, el secretario general de gobierno, vimos que ya es muy necesario abrir las guarderías infantiles y es necesario abrirlas por el tema económico, uno, y dos, que es lo más importante, por lo que sucedió ayer que estamos muy consternados y debemos de cuidar a nuestros niños y niñas le voy a pedir a mi tocayo que ya vea el protocolo y se empiecen a abrir las guarderías infantiles y respetando la autonomía de la fiscalía, pedirle que no quede impune ese acto que conmovió a toda la sociedad de Nayarit, de esta pequeñita que fue violada, fue mutilada pues fue, perdió la vida, no se vale eso, vamos en contra y repudiamos con todo, con todo ese tipo de actos ojalá el fiscal sé de su inteligencia, sé de su forma de actuar y sé que le va a responder a los ciudadanos de Nayarit y va a actuar y va a ejercer todo el poder de la ley en contra de la persona o las personas que resulten responsables y otra cosa también muy importante, pues ya empezamos a ver la grilla como es esto, empiezan los ataques a mi persona, pues bueno ahí el de arriba es el que me va a calificar y los ciudadanos así es que los grillos de siempre, que siempre han vivido de los impuestos de los Nayaritas pues ya se les va a acabar, o ya se les acabó mejor dicho la chichi de donde se pegaban y pues quieren ya empezar a acomodarse, están en todo su derecho y lo pueden hacer y aquí aprovecho para mandar un mensaje a mis funcionarios, funcionarios públicos todo aquel o aquella que traiga intenciones de apoyar a algún candidato o candidata o precandidato o precandidata, que me presente la renuncia para que lo pueda hacer libremente porque nosotros no vamos a permitir que hagan campañas con el dinero de los Nayaritas aprovecho también para decirles que David Guerrero, secretario de Planeación platiqué con él este fin de semana y prácticamente me dijo que él se retira del gobierno le reconozco el trabajo que hizo como secretario de Planeación, una persona honesta él trae su proyecto político respetable, le doy las gracias públicamente a David me entrega su renuncia el 30 de este mes y tomamos la decisión de nombrar a Juan Melesio González Chávez como nuevo secretario de Planeación ya para que tú te coordines con David Guerrero que te empiece a hacer la entrega recepción y seguirle dando trámite pues a todas estas obras que estamos haciendo por el bien de los Nayaritas así es que amigos, amigas, no hay que bajar la guardia yo como ustedes ya quisiera abrir todos los negocios en el estado todas las playas, todo quisiera abrirlo pero debemos de echarle más ganas al tema del COVID y qué tenemos que hacer, usar nuestro cubrebocas lavarnos las manos constantemente y guardar nuestra sana distancia ojalá dentro de 15 días bajemos a semáforo amarillo para poder abrir otras áreas importantes y que representan mucho para la economía de Nayarit muchas gracias, vamos a seguir supervisando obras y este año que nos queda de gobierno, menos de un año vamos a cerrar con broche de oro bienvenida a la política, así es en Nayarit así es en México, así es en el mundo no nos asustamos y nosotros vamos a seguir trabajando porque ese fue nuestro compromiso hacer cosas que realmente vengan a servir a los Nayaritas no hacer cosas de ocurrencia ni hacer cosas para que se comprometan los ciudadanos a votar por X o por Y partido o por X o por Y candidato a seguir trabajando por todos y todas los Nayaritas porque estoy seguro que así como dijimos que vendía un nuevo tiempo para Nayarit llegó ese nuevo tiempo para Nayarit, muchas gracias gracias por ver el video